hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta casa os traigo un haul de primar que sé que estos vídeos os encantan a mí también me gusta muchísimo verlo un haul de en primar una comprita en primor y otra comprita de una producto de capilar así que si os interesa saber qué cosita han comprado en primar qué cosita han comprado en primor quedaros a ver el vídeo que yo invito venirse 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 lo primero que os voy a enseñar es esta chaqueta con estos colores tan primaverales es una chaqueta así con el tipo impermeable muy finita para este tiempo ahora que hay de una especie como de gabarita pero cortita con este tipo de estampado floral la vi y la vi súper bonita me gusta mucho tipo de chaquetita es finita es así como un plástico y tiene por delante que su cremallera su botoncito a punto de un clic con ella puesta para que veáis cómo queda por detrás tiene aquí su bonito es cortita no es muy larga tiene aquí a los lados pues esto un bolsillo así con cremallera súper bonita súper cómoda para este tiempo que a veces llueve a veces no llueve que hace frío pero no mucho la veo súper súper mona por dentro es totalmente azul marino y el precio de esta chaquetita gabardina son 14 euros la siguiente cosa que os enseño son estas sandalias que ahora que ya empieza a hacer buen tiempo la vi súper bonita así como un toque griega romana son en negro con bolitas y emplateado la había igual pero en lugar de llegar esto hasta la puntera eran cortadita me gustaron maestra yo normalmente tengo un 38 de pie pero sé por qué en primar con este tipo de calzado siempre tengo que toco ponerme que comprarme un numerillo más así que la vi súper bonita ahora cuando empecé el tiempo bueno y su precio sin rebajar era 10 euros y la encontré a 6 euros y la encontré a 6 euros así que por 6 euros me la tuve que traer además son cómodas que también me las probé hace un pie bonito y sandalias nuevas para la primavera quien va a primar y no se trae un pijama yo creo que no hay persona que no vaya a primar y se traiga un pijama bueno pues yo vi este no me traigo un pijama es un camisón pero para el caso es lo mismo porque a mí ya cuando empieza el tiempo bueno y me apetece más camisones fresquitos vi este que es monísimo que lo voy a enseñar es de de los enanitos de blanca nieve mira qué chulo es es un rosita así flojito a rayitas blanca y tiene y lo que es por delante es más cortito que por detrás manguita corta lo vi súper mono así más o menos para que veáis cómo es veis por delante es más cortito que por detrás y el precio de este pijama fueron 7 euros como sabéis tengo la comunión de mi niño próximamente y el vestido que llevo pues no se puede llevar sujetados con tirantes porque se vería así que vi este tipo de sujetador que ya sabes cómo es que tiene como una especie de pegamento aquí está el dibujo que te lo pone en el pecho y entonces puedes ponerte vestidos que tenga la espalda al aire yo nunca me he probado este tipo de sujetador he cogido las y se de ellos yo no me tengo de la talla que tengo siempre acaban fe pero la hace que había y la vio como muy pequeña es que en realidad no te lo puedes probar me he traído la de me ha llegado y no sé cómo estará esto no sé si aún no lo habéis probado se sujeta bien el pecho yo tengo bastante pecho y no sé si va a ser bueno lo invento o no pero prefiero llevar algo no llevan nada sabéis porque con el vestido porque me he hecho la foto de estudio con el vestido no se nota pero yo no me siento segura sin sujetador así que he comprado esto que me ha salido súper rato cinco euros por cinco euros que no lo probaba y nada ya os contaré qué tal va este que se llama que es un adhesivo adhesivo para ser uno sujetador adhesivo y ya de qué tal funciona veis aquí que tiene como su plástico para quitar el plástico y ponértelo en la copa en el pecho así que si alguna lo habéis probado me decís qué tal si funciona bien o no funciona bien si lo habéis comprado en primal pues me ayudaría saber vuestra opinión y nada cinco euritos por este sujetador otra cosa que también comprado en primal son los bastoncillos esto para maquillaje que lo utilizo muchísimo a la de maquillarme a la hora de estar maquillando de más personas y demás sólo que tiene la puntita así como punta de flecha y luego tiene la otra parte como planita son súper cómodos para quitarse pequeños fallillos que cometa a la hora de maquillar súper económico un euro cada uno y me traje dos otra cosa que también me compré en primal por eso de que ya que hace cola pues lo hecha y ya está es este champú en seco que sabéis que el champú en seco está muy de moda son muy cómodos para esos días que tener el pelo ni no limpio ni es sucio y vi este que tenía como el bolsito cherry todavía no lo he abierto este creo que ha sido de 1 y medio allí en en primal y nada más un champú en seco que he comprado aquí o todas las cositas que también comprado en primal ha sido esta paleta vale para hacer mezclas para para distintas bases de maquillaje para poner el gel line líquido etcétera etcétera viene con su espatulita no para coger los productos de recipientes sin contaminar con tu pincel es de metal vale viene con todo este orificio súper genial con ahora que quiere por ejemplo hacer una mezcla de una base de maquillaje aquí quieres poner por ejemplo una sombra líquida que puede creer por ejemplo poner el gel line líquido etcétera viene genial para hacer mezclas combinaciones a la vez que estés maquillando alguien o estés maquillando a ti misma con su espatulita genial por cuatro euros quien no se la trae otra de las cositas que también he comprado en primal ha sido esta especie como de espatulita que es así como de silicona que sirve a la hora de que tú te apliques la máscara de pestañas te la pone aquí debajo y así no te mancha lo que es esta zona con la máscara de pestañas o te la pones aquí arriba y no te mancha bien de su papel la sombra vale todavía no la ha abierto vale es así como de silicona blandito lo veis y el precio de esta máscara pone máscara guarda o sea que es como un protector para que no te manches lo que es la zona a la hora de poner que la máscara de pestañas ve aquí el dibujito y el precio un euro y medio no sé qué tal estará ya os comentaré si funciona o no funciona se merece la pena o no y otra de las cositas que también comprado en primal ha sido esta pestaña postiza yo soy más de ponerme pestañitas individuales porque las veo como más finas como más discretas con más naturales pero me perecía ponerme estas pestañas postiza yo no sé si tendré que cortarla o no porque no sé qué tal va a venir en mi ojo y ver qué tal estoy con unos pesos de pestañones así que si me las pongo me veréis aquí en algún vídeo con ellas puestas y me han costado un euro y medio hay muchos modelos más larga menos larga solamente la esquinita etcétera etcétera ahora voy a enseñar solamente una completa que hice en primor vale que no hice muchas cosas porque llegué ese día que estaba saturada de estar en primar un montón de gente fui a primordio a ver si veo alguna cosa que me interese solamente me fui directamente a lo que más realmente me hacía falta que me hacía falta una vuelta de colonia para utilizar siempre mi perfume y dejarlo más reservadito y entonces pues este agua de banderville me gusta mucho para diario vale ya lo he sacado en alguno hold de más porque hay tanta cantidad de agua de colonia de perfume y demás que muchas veces yo que me pierdo no es me mareo cuando ya pruebo 3 así que siempre voy a los a los seguros y a lo baratito este agua de colonia banderville que súper precio súper económico 6 con 95 y para diario lo veo genial y mi última comprita esto ha sido en una peluquería vale es un ser un reparador de punta de la firma ahora cure desbascos que sabéis que a mí me gusta mucho voy por rachas de esta que me la me lo compro cada vez que se me acaba otra vez el descanso y demás este botecito tan pequeño me ha costado 10 euros no sé si lo venden primor pero bueno yo lo compré en esa peluquería y nada un anselo de punta que va genial y nada más hasta aquí todas mis compritas de primar espero que os haya gustado si es así que tenéis que hacer dame un dedito arriba se seguirá haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olviden y que no se olviden ser felices nos vemos chao